¿Qué onda, parceritos, compaditos? ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda, ñaño? Bueno, machitos, aquí continuando con las sagradas costumbres de Ecuador. ¡Ah! ¿Cierto? Queremos seguir viendo... La cultura pop de Ecuador. La cultura pop de Ecuador. Queremos seguir viendo a... ¡Jorjito! ¡El Guacayo! ¡Una cola! La verdad es que nos ha... ¡Un guayaco! ¿Qué dije? ¡Guay, es que guacayo! ¿Y cómo es? ¡Guayaco! Listo. Y vamos a seguir viéndolo porque queremos seguir mirando qué es lo que... O sea, de dónde viene. Y eso se trata este video. El origen. El origen y evolución de Jorjito. Entonces, quédense acá. No olviden suscribirse a nuestro Instagram. Soy-machito. A nuestro Facebook como Macho Pecho Peludo. ¡Ya llegamos a los 40 mil! Vamos con los 50. Necesitamos 50 y necesitamos nuestra primera placa de los 100. Yo creo que este año lo logramos. ¿Será? ¿Será? Y nos retiramos de todo y ya lo malo. La cita de 100 mil, lo malo. Lo más. Lo más. Lo más pobreza, hermano. ¡Ja, ja, ja! ¡Rueda! ¡Video! ¡Video! ¡Qué hombre! ¡Bravo! ¡Tú cobras por foto, por video, tú cobras por algo? ¿Cómo es la huevada? ¡Chúpalo! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es que el que va a ser grande, va a ser grande! ¡No hay nada que hacer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Este va a chupar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah, qué encuentras! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡Este va a ser grande! que es poder utilizar ese clip como un meme interno en su canal en todos sus vídeos en el que la situación es parte que bruta imponiendo un nuevo meme hace bien ha sido el famoso chupa que todo el mundo utiliza hasta la actualidad en nuevas estiques en los videos en respuesta a la que no es un problema chupa que loca no la jorvi su nombre real es Jorge de Washington Naranjo Peña Fiel nació en Guayacu en Ecuador el 19 de noviembre de 1992 Jorge de Washington 42 tiene casi 30 años posiblemente debido al síndrome de largo por lo que no llegó a superar el metro de altura que su padre Leonardo Naranjo según comenta que su cerebro no se desarrolló bien por lo que se le dificulta hablar con normalidad su infancia y madurez la ha vivido en el suburbio de la ciudad de Guayaquil junto a su abuela y a su padre Jorge de Washington no terminó sus estudios primarios pues se retiró debido al bullying que sufrió por lo que tuvo clases particulares en casa no, no, no por lo que se le ocurrió la popularidad de Jorjito sin lugar a duda ha crecido tanto existe una fanpage con más de 100 mil seguidores y una cuenta de Instagram con casi 70 mil seguidores donde el estilo de un influencer ha hecho publicidad para negocios más humildes pero que le han ayudado a sustentar un poco su economía además de ser contratado para presentaciones en eventos y discotecas también se puede hablar de los capítulos más listos del canal de puñetere de Hernando Villaruel que ha colaborado con otros youtubers como Wallace Da Silva Leonardo Blue Logan y Logan entre otros hoy en la actualidad cuenta también con un canal de YouTube llamado Joaquín el Guayaco Oficial en donde sube videos de viajes momentos de su día a día o sketch de corta duración de que ella tiene más de 5 mil suscriptores se ha vuelto tan famoso que youtubers, cantantes, famosos, celebridades de televisión lo buscan para grabar algunos videos y tomarse fotos con él controversias en el transcurso de su popularidad sin embargo cayó en el vicio de las drogas y el alcohol teniendo una vida descontrolada llegando incluso a regresar en estado etílico por varios días sin llegar a casa sin comer ni dormir adoptando una apariencia irreconocible y empezaron a circular videos donde se lo veía en bares desnudo e incluso sucio pero después de tantos excesos y tanta negatividad que lo acosaban Jorjito decidió abandonar en el año 2019 el sector donde vivía porque le traía malos recuerdos y recaía en ellos así que se fue a vivir con su amigo Leonardo Zamora conocido como Leito Producciones el cual decide ayudarlo y ser su manager logrando durante 6 meses que Jorjito cambie sus malos hábitos adquiridos con rehabilitación hoy en día Jorjito es una persona rehabilitada y sigue disfrutando de su fama y haberse convertido el manvió la minita de oro y le dijo no venga yo lo ayudo Jorjito hace un tiempo atrás aseguró estar enamorado de la gringa conductora en ese tiempo de intrusos tanto fue el que visitó el programa de televisión de intrusos para conocerla en persona con vestido de gala y con unas flores se le acercó a la gringa cuando tuvieron una charla mientras Jorjito ¡ay, miralo, miralo! Madrid ¡ay, agreed! a la gringa o da destruidad para siempre es marquito ¿qué Golfo? ¡quer ¿Qué? El duos esmeraldeño Erivan y Jerry Con el que hicieron un remix del tema Al que llamaron Chúpalo Luego también colaboró con los artistas Emeraldeños, Yakuti y Lanchicho Con el tema de Tu Lado, Chúpalo Dendro Que actualmente tiene más de 4 millones De visitas Momentos divertidos ¿Con quién estás aquí? También me llaman Olisa Chúpalo 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 Lo que le gustaba es Carmea Ya ha nacido el niño A ver el nacimiento De Jorgito Chúpalo Ya saben El verdadero Chúpalo Feliz Carnavalo Listo Velo, ve Ay, le va a hacer la broma Ay, se la hizo Ay Ay, ese chiquitín Velo, velo Velo como se sube Ay, se la hizo Dejino, no, chistó Como man Como man Se va a tirar Se toca Pucha, además Lo que para uno Es absolutamente normal, hermano Sí Ah Yo no creo que se tire Dejar Debo tener una cuerda y un Si se atira, se atira Él no es bobo, papi Él debe saber cómo hacer Y va a dar una tabla Él puede jugar donde le al niño Yo hice el meme de ese pase El señorito loco No cabe duda Que un virus viral te puede cambiar la vida Tanto para bien como para mal Depende de cada uno Y yo sin lugar a dudas Supo aprovecharlo Incluso la popularidad Repentida leyó la oportunidad de obtener ingresos Gracias a contratos, representaciones en eventos Además de generar ingresos Con sus redes sociales Bueno machitos Ya conocimos la historia Más a fondo Y me encantó La verdad me encantó Me alegra Me alegra sinceramente Que una persona como él Haya logrado el éxito O sea lo bien a mí Eso me alegra Se lo merece Se lo merece Me imagino que no ha llevado una vida muy feliz Y pues gracias a eso yo creo que ellos Vivía en los suburbios de Ecuador Sí Y tenía el tema pues de su estatura Vendía escobas Vendía escobas Y pues por un video hermano Usted tiene la oportunidad Y viva como nació la frase Porque le dieron unos bombones Para que repartiera Y le dijeron Que llena chúpalo Vendía un video con él ¿Ya se imaginan? Se llama Ecuador La fama loco Pero mire que lo encaminaron Que bacán Que locura Gracias machitos Nos vemos Una próxima vez ¡Gracias!